Estadio que fue creado para, o mejor dicho, remodelado para el Mundial 2014, después jugaron poco y nada. Viene Cardona, toco cortito para cuadrado, jugaba elaborada, trabajada, el centro sobre el área habilitado, está Cardona, gol, gol, no vale. No vale, no vale, no vale, dijo el árbitro, no vale, dijo el asistente. No vale cuando habían trabajado muy bien una pelota traída desde seguramente el pizarro, Lorenzotti, seguro Lorenzotti. Seguro, como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Una jugada de pizarrón muy bien trabajada por la selección de Colombia, pero mucho mejor resuelta por el fondo ecuatoriano. Inmediatamente pasaron la pelota a los cafeteros, el fondo de la selección de Ecuador salió rapidísimo, tiró la chique de manera perfecta. Así es como se debe hacer, quedaron todos enganchados, todos inhabilitados, bien sancionada la posición adelantada. Espere que el árbitro está escuchando algo del VAR, ¿eh? No, no, es que para mí estaba habilitado, ¿eh? Para mí. Y lo está revisando el VAR. Sí, señor. Hay un defensor que queda colgado, Gustavo. Ah, estoy de acuerdo, muchachos. Yo, así, a primera vista no vi offside, pero después que veo que los jugadores no lo gritan, ahí viene la devolución. Estamos viendo el replay, la pelota. Está habilitado, totalmente habilitado, Borja, cuando de cabeza se le devuelve a Cardona. Gran jugada, y es lo que tiene esto, ¿no? Uno no se anima a gritarlo, después se queda, nos quedamos con el ludo en la garganta porque no pudimos gritar. El VAR todavía no le confirma a Pitana si es válido o no. Sí, está habilitado porque hay un cabezazo en el medio, y un futbolista que es preciado, si no me equivoco, que retrocede siguiendo el hombre, se olvidó de que sus compañeros se daban en la chique, y en ese cabezazo, ahí sí habilita. Está habilitado, el VAR tendría que convalidar el gol a favor de la selección Colombia. Lo hizo muy bien Ecuador en la salida. El tema es que hay un futbolista que vuelve, que no se entiende mucho por qué lo hace, y ese es el que termina habilitando. Es real, está habilitado. Es gol, gol de Colombia. Tres, cuatro minutos después, Cardona. Ahora apareció el hombre de boca, Edwin Cardona, en una jugada muy bien trabajada, elaborada, tejida desde el inicio, desde la gestación de la jugada, y Cardona, con VAR incluido, a los 42 y medio, casi 43, pone a Colombia uno, Ecuador cero. No era justo por lo que estábamos viendo en el trámite. Ninguno de los dos tendría que estar en ventaja. Es un partido muy disputado, con una intensidad bastante alta, muy trabajado, evidentemente. Los técnicos estudiaron a sus rivales de turno, pero en detalles se define la historia. Y una mala decisión de un futbolista ecuatoriano, que volvió cuando sus compañeros tiraban él a Chique, terminó habilitando, y por una jugada de laboratorio, se pone en ventaja la selección colombiana, como hemos dicho tantas veces, le hace bien a los cafeteros, pero mucho mejora el partido esta apertura del marcador. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil!